Marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho, me han escrito de Colombia, me escriben de Nicaragua. Luego de que los medios entrevistaran al padre y hermanas de Octavio Caña, pues también quisieron preguntarle a su novia y ella dijo que esta pérdida ha asombrado a muchos, pues sabe que Octavio supo cómo ganarse el corazón del público. Están saturando ahorita, obviamente muchos me atrejan, nosotros no sabíamos lo que teníamos. Ella aseguró que hay personas que le están escribiendo mensajes, diciéndole cuántas cosas y obviamente que nada bueno, pero ella dice que no le importa lo que puedan decir de ella, que ellos estaban muy claros en lo que tenían. Me acerqué mucho a ellos y a todas, toda su familia. Uno de los medios le preguntó sobre la relación que tenía con la familia del actor, pues el padre de Octavio aseguró que la quiere como una hija y que ella era una gran bendición para Octavio. Claramente ya no se va a llevar a cabo, pero pues aquí lo seguimos portando, ¿no? También le preguntaron sobre un plan que tenían para el próximo año y me imagino que sería lo de su boda, pues ellos se casarían a principios del año que viene, pero bueno, obviamente que eso ya no se llevará a cabo. Pues ahorita no puedo decir nada de eso porque nadie sabemos, ¿vale? Y como no está claro de qué fue lo que pasó en realidad con Octavio, ya que han dado muchas declaraciones y no dicen lo mismo, pues los medios quieren saber si alguien de la familia tiene esta respuesta, pero ella dice que no. El niño es mío, pues prácticamente él era su papá, le decía papá a Tavo y pues él ahorita no sabe nada. En esta misma entrevista ella aseguró que tenía un hijo, pero que solo era de ella, sin embargo le decía papá a Octavio y que ella lo consideraba como el padre de su hijo, pero en estos momentos el pequeño no tiene idea de lo que pasó. Sin embargo que en su momento le va a contar las cosas como sucedieron. También a través de su cuenta de Instagram, la prometida de Octavio compartió dos historias en las que expresó su sentir tras la partida física de su pareja. Mi papi hermoso, me dejas mucho en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad. Así escribió en compañía de un video del artista mientras estaba siendo entrevistado en el programa Cuéntamelo. Tiempo más tarde ella compartió otra historia con una fotografía junto a Benito y la cual acompañó con el texto. Que alguien me diga que todo fue un sueño, un mal sueño. Fue en junio de este año cuando Octavio le pidió matrimonio a su novia con un anillo de oro. Ella fue la que se encargó de pues compartir la noticia con todos sus seguidores en Instagram y ahora que se ha confirmado la partida física de Octavio, sus seguidores se han encargado de desearle a su novia fuerzas y palabras de aliento allí en la misma publicación. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.